Estimada señora ministra, yo le invito, yo creo que eso no está bien. Nosotros no estamos pidiendo que retiren a la policía, no estamos pidiendo. Bueno, tendremos que pedir a las autoridades nuevamente que nos envíen policías. No sé, señora ministra, yo lo único que entiendo es que no podemos ser amenazados de esa forma. Qué barbaridad lo que está pasando. Pero señora ministra, no es ningún agravio. Recién pasó en Tunguragua la semana anterior y usted tuvo conocimiento de lo que pasó cuando trasladaron de Chimborazo a Ambato sin conocimiento de las autoridades. Yo esta vez tampoco tuve conocimiento de nada. Señora ministra, esto ya ha causado mucha conmoción social. Yo quiero que usted también me entienda. Vea, cada cantón tiene que tener su albergue, señora ministra. Eso nos han venido diciendo ustedes y en baños lo hemos cumplido. Los hoteles pusieron a disposición. Podían haber sido albergados y no tener estos inconvenientes, señora ministra, señor comandante. Sí. No, no, yo le entiendo que han tenido contacto con posibles pacientes. Yo le entiendo, por eso es el aislamiento, señor comandante. Yo entiendo, claro. ¿Aló? ¿Aló? Imagínense lo que dice, hay que sacar a toda la policía de baños Por Dios, ¿qué es lo que está sucediendo? Acabamos de escuchar Acabamos de escuchar que Que dice que tienen que sacar a toda la policía de baños No puede ser esto, no puede ser, por favor De una manera amenazante Pide que se quede baño sin resguardo policial Es una vergüenza Disculpa, María Paula Romo